Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. Muestra la hora de las decisiones, aquí sí el que resbala pierde, así que va a estar muy emocionante la jornada que nos espera en nuestro torneo, pero también vamos a aprovechar para darle un repasito a las ligas internacionales y por supuesto a los colombianos en el exterior. Me acompañan como siempre mis compañeros Don Julián Bermúdez, ¿cómo está? Jenny, un placer estar aquí una vez más y un saludo cordial para todas las personas que nos acompañan en este podcast, que ya es de los últimos de este Todos Contra Todos y que yo creo que cuando nos volvamos a escuchar el lunes, vamos ya a estar hablando de muchas sorpresas y unos eliminados, unas malas noticias para algunos. Sin embargo, pues lo que viene es muy interesante, me gustan dos partidos, especialmente Nacional América y Junior Millonarios, que ya hablaremos de ellos más adelante. Sí señor, don Miguel Ángel, ¿cómo le ha ido? Jenny Julián. Miguel Ángel Machado se llama. El Ángel de Fútbol Red. Ah, caramba. Así estamos, así estamos. Jenny Julián, un saludo para ustedes y para todas las personas que siempre nos escuchan y que se informan siempre pues con nosotros acá en este podcast de Contraataque. Pues señores, los invito entonces a que de una vez entremos en materia porque vamos a empezar a mirar la agenda de nuestra liga de esta fecha 18. Vamos a tener, como les decimos, ya solamente tres jornadas para la definición de los ocho clasificados a los cuadrangulares. Recuerden que esta vez no vamos a tener lo que hemos tenido en los últimos torneos, estas llaves de eliminación directa. Esta vez nos vamos a ir por los cuadrangulares. Y sin punto invisible, ¿no? Es más, sí, es más emocionante. Pero habrá quien le guste la oportunidad de tener más partidos, a la Di Mayor, por ejemplo, de tener más partidos en televisión, no mentiras, de tener más partidos para cada uno de los equipos, de tener más oportunidad, digamos, de hacer un partido malo un día y poderse recuperar después. Después, a mí me parecen más eficientes e incluso me parecen más emocionantes las eliminaciones directas, pero cambió el torneo y eso ya es irreversible. El punto invisible es la otra discusión, ¿no? El punto invisible, según las versiones oficiales, las versiones de Di Mayor y de varios presidentes ya de clubes, es que el punto invisible nunca se discutió. Es decir, no estuvo nunca en la agenda cuando se cambió el reglamento. Luego, como no se mencionó, se entendió que no estaba el punto invisible esta vez. ¿Qué es el punto invisible para ustedes que están del otro lado? Es la posibilidad que tiene el equipo que ha hecho una mejor campaña de cerrar en su casa en instancias definitivas. Eso es básicamente. Esta vez, como les decíamos, tenemos los cuadrangulares, pero esta vez no va a hacer ninguna diferencia a ese llamado punto invisible. Pero para los que se quejaban de que podía ser un cambio de reglamento durante el torneo, la versión oficial es que no se discutió en Di Mayor. Y que simplemente lo que estaba escrito en el reglamento era algo como ambiguo, que no era muy específico en decir no, no existe o sí existe. Entonces, también a raíz de eso se generó mucha polémica y sobre todo de parte de los hinchas de millonarios o algunos hinchas de millonarios que eran los que solamente se ven más afectados porque en este momento son los líderes y parece difícil que los bajen de allí. Sí, señor. Esa era una diferencia que esperaban los hinchas azules hacer, especialmente ahora que tenemos este clima tan hostil en Bogotá. Era chévere, por ejemplo, hacer venir a un junior, hacer venir a un nacional a sufrir con la lluvia y el frío por la noche. Pero la realidad es que no va a haber esa ventaja. Todo el mundo parte de ceros en los cuadrangulares. Decíamos entonces que esta fecha 18 va a ser muy emocionante y va a decidir mucho de lo que va a pasar en la recta final. Esta fecha empieza a las 2 de la tarde con el partido Equidad-Envigado. Esto no tiene, digamos, mayor peso para los clasificados. A las 4 de la tarde vamos a tener Unión Magdalena-Santa Fe. Este partido que, digamos, en rigor no es que sea tan importante, aunque si uno ve la tabla de posiciones, el Unión con 21 unidades y ganando todo lo que tiene pudiera llegar a 30 puntos. Es una combinación de resultados, ¿no? No es solamente que la Unión sume sus 30, sino también que haya otros hechos durante estos tres partidos que quedan y que le favorezcan. Entonces, no es tan sencillo. Pero en rigor tiene una oportunidad de clasificar a la siguiente fase contra un Independiente-Santa Fe, Don Miguel, que ha tenido una recuperación, ¿no? Aunque en la Copa como que dan dos pasos y se devuelven uno. Sí, digamos, por ejemplo, en Copa viene a empatar uno por uno contra Patriotas. Patriotas que es el líder del grupo. Recordemos que en los grupos de Copa Colombia solo pasa el primer equipo a los octavos de final y se enfrentan a la última fecha, es decir, Santa Fe tiene que ganar sí o sí para hacerse en los octavos de final. Y también quería mencionarle que en este partido, no sé si empezó ya la renovación de la que hablaba Camps, de la que hablaba el presidente del club, debido a que salieron de la convocatoria para viajar a Manizales cuatro jugadores habituales, el caso de Juan Daniel Roa, Arley Rodríguez, que ya sabemos que no seguirían en el conjunto cardenal, Arley Rodríguez y Johan Arango no están convocados y en su lugar ingresaron ya cuatro jugadores canteranos, que por ejemplo, el caso de Carlos Mario Polo que viene a anotar entre semana. O sea que como estamos en el empalme, ¿uno pensaría que ya el de afuera es Johan Arango? Se pensaría tal vez, pero pues ya están digamos como con el recambio de pronto de algunos futbolistas. Bueno, digamos, Roa está pidiendo salir hace tiempo. Desde que inició el semestre. De hecho, ya tenía todo casi listo a final de año, cosa que no se le dio en Newell's, entonces creo que ya es algo casi seguro para Juan Daniel en este año. Que ni se le dé, que llame al tocayo Roa, Andrés Felipe, para que le cuente cómo es la situación en el fútbol argentino, pero digamos que Roa se sabe que no tiene ganas de seguir en el proceso y hace tiempo que tiene la intención de irse, sería una baja. La otra que usted menciona de Arley también se sabe que no va a estar, él mismo lo anunció en una zona mixta, pero la que sí llama la atención es la de Johan Arango. Sí, la de Johan Arango y también la de Carmelo Valencia. De hecho, pues hay un pequeño rumor que dicen que a Carmelo Valencia se le acababa el contrato ahorita a mitad de año y que le renovaron justo antes de que llegara Camps. Pues hasta el momento no se conoce sobre este tema, pero pues en su lugar estará en este partido Dylan Borrero y pues en la mitad del campo, pues Johan Arango no sé cómo vaya a funcionar pues un jugador de esas características, digo, personales, no futbolísticas, con pues un argentino otra vez. Recordemos que pues ya con un argentino estuvo, fue con Gustavo Costas y pues no salió bien librado. Y eso que Costas es un poquito más flexible. Exactamente. Entonces, no sé si es por eso que ya de pronto se esté tomando una salida o en este sentido, por el tema de que ya pues quedan solo dos partidos de la liga para que pues llegue el nuevo entrenador, Patricio Campos. Sí, pues vamos a ver entonces qué pasa, pero en todo caso el interés aquí, como les decíamos, es del Unión, porque Santa Fe hace tiempo que no tiene una posibilidad de estar en la siguiente fase. Sí, cuatro de la tarde no va a estar fácil, además a esa hora jugar en Santa Marta. Hay gente que va a ir de Bogotá a Santa Marta. Pues el viaje de la vida. Sí, hay gente que quiere ir a ver ese partido porque pues eso sí es un tema tan personal. Pero entonces a las cuatro de la tarde vamos a estar pendientes, muy probablemente vayamos a tener un enviado especial a este partido que pudiera ser clave para la Unión Magdalena. A las cinco de la tarde vamos a tener el partido entre Cali y Río Negro. Deportivo Cali que digamos en la semana sufrió un golpe durísimo. Adelantó su partido de liga pensando en sus demás compromisos, pero sufrió una goleada realmente sorpresiva porque el equipo venía bien, venía sumando bien. El técnico Pucineri asume toda la culpa, dice que tal vez él mismo no vio venir la dificultad del reto que iba a tener, pero lo cierto es que eso compromete al Deportivo Cali porque se ha quedado con 27 puntos y un partido más. Y Once Caldas que fue, el equipo que le ganó está arriba, o sea con esa victoria lo sobrepasó. 28 puntos tiene el Once Caldas, los mismos que el América de Cali. Como está todo tan apretado arriba, esta derrota que ha sufrido el Cali puede ser bien complicada. Luego no hay espacio para equivocarse este sábado a las cinco de la tarde contra Río Negro, que es un equipo que se ha venido recuperando. Y Camilo Vargas muy mal en esta oportunidad. A veces ha sido la figura del equipo, pero aquí sí cometió varios errores que creo que al final costaron mal. Y el del primer gol es enterito de él. Y el penalti, que bueno, que después tapó, pero cometió un penalti que no es usual en él. Sí, eso es cierto. Decimos siempre que el Deportivo Cali suele sacar figura a su arquero, pero también hay que reconocer cuando tiene una mala tarde, tampoco es que les iba a salvar todos los partidos él. Entonces habría que trabajar un poco en el equilibrio del Cali, que sin embargo tiene todavía unas muy importantes opciones desde sus 27 puntos en la liga. A las seis de la tarde, ya lo decía Don Julián, vamos a tener un partido bien interesante. Nacional versus América, el partido de las Palomitas, sin duda, en esta fecha 18. Un Atlético Nacional que en la semana tuvo la inyección anímica que necesitaba un triunfo en el Clásico. No sobró gran cosa, un 1-0. Un gol bonito, sí, de Cepelini, pero lo que es importante, lo que deja realmente importante, es que esos tres puntos ponen a Nacional en el octavo lugar de la tabla. No estuvo y ahora está, es uno de los ocho. Y también otros de los que va a estar en este partido, vea que tiene cuatro regresos muy importantes. Alexis Enríquez, Daniel Bocanegra, los dos que juegan como defensas centrales, en el medio campo ahora a Jan Rovira y en la parte delantera a Hernán Barcos. Estos dos últimos no habían estado en el último partido porque estaban sancionados y los dos primeros, los dos defensas, estaban lesionados. Ahora ya se recuperaron y son creo que muy grandes regresos para el verde porque ya adquieren más experiencia en ese medio campo y en la zona defensiva porque estaba llena de jóvenes, la verdad. Con Nicolás Hernández y Cristian Moya, difícil también. Sí, señor. En un momento clave vuelven estos jugadores que usted bien dice tienen mucha experiencia para un partido de esta categoría. Esto es un clásico. Podemos decir muchos otros sinónimos, pero esto es lo que realmente conjuga las condiciones del clásico. Equipos ganadores, muchas veces campeones, hinchadas muy importantes, muy fuertes en cada uno de los equipos y precisamente de ese regreso nos va a hablar aquí Alexis Enríquez, el capitán, el que fue la voz de mando, como siempre, la cedió un poquito unos días por culpa de la lesión, pero va a estar seguramente en la titular de Atlético Nacional. Bueno, sí, partido importante, contra el rival que cualquiera quiere jugar y más nosotros que sabemos que para nuestra gente es un partido muy importante. Sabemos que el estadio va a estar lleno, pero bueno, estoy bien, me siento bien y seguiré aportando lo que vengo aportando siempre. Estos dos últimos partidos han sido diferentes a lo que venían haciendo con el Pecoso. Pienso que han mejorado, que el día de millonarios, pienso que merecían más porque esperaron muchas situaciones de gol. Tienen jugadores muy rápidos por la banda y bueno, tienen delanteros que ya los conocemos, que meten mucho gol, que es grande, que aguantan muy bien la pelota, pero sabiendo que siempre va a ser un rival bastante difícil. Ahí estaban entonces las novedades del local, que es Atlético Nacional, y el América, por su parte, que está estrenando entrenador Gerson González, que precisamente porque tuvo dos buenos partidos se ha quedado, en la semana lo ha ratificado el América de Cali, va a seguir siendo el entrenador al menos hasta el final de este semestre. Ya les decíamos que América llega con 28 unidades, pero lo que es más importante es que llega con el ánimo muy arriba. Es un equipo que ha pasado la página de Fernando Pecoso Castro, se ha dicho mucho de la salida del entrenador, es muy claro que el equipo no le estaba copiando porque los dos últimos partidos evidencian que había un pequeño divorcio entre los jugadores y el entrenador. Apenas salió el entrenador, inmediatamente el equipo inesperadamente recuperó la memoria de lo que ha hecho. Milagrosamente, los milagros de Semana Santa. Entre los milagros de Semana Santa, sí señor. Se ha dicho mucho, se ha hablado de la salud del técnico Castro, se ha hablado también de un incidente que ocurrió después de la derrota en el Clásico contra el Deportivo Cali. Se ha dicho mucho, pero la realidad es que lo que hay que decir ahora es lo que pasa en la cancha. Está Gerson, está convencido de que tal vez todavía su sello no se está anotando, él pide tiempo, cree que en unos 15 días va a tener el equipo jugando de la manera que él realmente espera. por ahora ha trabajado mucho la parte anímica y es evidente que le ha dado muy buen resultado. Vamos a escuchar entonces al técnico de la América a ver qué espera de este duelo definitivo en casa de Atlético Nacional. No, está muy apretado, pero está bueno. Es que esto es lo bueno del fútbol, esto es lo sabroso, como decimos nosotros. Dependemos de nosotros mismos, dependemos de nosotros mismos. Todo el mundo, obviamente, es nacional, es un equipo grande, pero yo siempre voy a decir que son 11 contra 11 en la cancha y eso es el que más muestra actitud y el que más muestra más fútbol y el que va a ganar. El nacional es nacional, es un gran equipo, una gran institución, tiene un gran técnico, la verdad, sabemos de que nosotros siempre queremos como verle, pues porque un técnico extranjero y un técnico que ha ganado mucho verle otras cosas, pues que el fútbol ya se ha inventado. Pero hay que procurar dejar ese equipo por fuera de los ocho. Siempre, siempre, o sea, es un equipo difícil, un equipo demasiado complicado que sabe lo que tiene y donde debe meter los ocho es otra cosa. Aristegueta de nuevo será el hombre que comande el ataque rojo, no vamos a tener ahí mayores novedades. Están esperando que Quiñones se recupere a tiempo. En la prensa de Cali se dice que no va a alcanzar a llegar. El técnico todavía es optimista y cree que es posible que lo tenga. Tal vez ahí, en el lateral, vamos a tener alguna novedad, pero en general va a ser este mismo equipo que ha obtenido buenos resultados en las últimas dos salidas. Recordábamos entonces que la América tiene 28 puntos, depende del mismo, un triunfo, por supuesto, que lo pone en la siguiente fase, pero sumar uno facilita la tarea para hacer el resto en la casa, en el Pascual, que es el escenario donde América se hace fuerte y donde tiene una gran, una masiva asistencia cada vez que sale el equipo. Este partido es tan igualado, tan igualado que en este momento tenemos 86 triunfos de Atlético Nacional, 84 de la América de Cali y 75 empates. Sí, además tampoco, pues no sé, no recuerdo la última vez que de pronto América y Nacional pelearon un cupo en esta ronda, en estas fechas, digamos, para acceder a las finales. Bueno, recordemos que pues América no estuvo en los últimos años, pero cuando estuvo Nacional pues siempre estuvo arriba. Esta vez, pues la realidad es distinta para Nacional, Nacional está peleando, no está clasificado ya y pues es un clásico como tú lo mencionabas de dos equipos grandes que pues no pueden quedarse afuera de este grupo de los ocho. Y con solo tres puntos de diferencia porque Nacional 25, cualquier detallito en este partido que realmente determine el juego va a ser fundamental también para lo que serán los últimos dos fechos. Sí señor, por historia y por actualidad del partido para ver con seguridad en esta fecha 18. Pero el domingo también vamos a tener otros partidos importantes. A las dos de la tarde vamos a ver un Pasto Patriotas que para muchos pudiera no ser tan atractivo, pero resulta que es que el Pasto está a dos puntos de asegurar su cupo en la siguiente instancia. Está con 29 unidades y en cambio Patriotas tiene 23 y está con la intención de seguir peleando, de seguir intentando. Por supuesto que el Pasto en su condición de local va a tener una pequeña ventaja, pero ese partido también tiene un tinte de definición ahí, Julián. Dos equipos muy importantes, la verdad, con jugadores que se han destacado recientemente, sobre todo en el Pasto lo que está haciendo es muy buen Alexis García. Yo creo que este partido va a ser favorable para ellos y que ya después de esta fecha ya van a estar asegurados. Bueno, y que respiren porque este inicio de campaña fue tremendo con esa presión del descenso, pero ahora mientras uno más avanza en la definición de la liga, pues más lejos al tiempo está de la posibilidad del descenso. A las cuatro de la tarde tenemos un Jaguares Bucaramanga, a las cinco de la tarde el que usted esperaba, Millonarios Junior. Sí, un gran partido de fútbol porque son dos equipos que están en la parte alta de la tabla, Millonarios Líder con 34 puntos, Junior tercero con 29 unidades y pues digamos que por el presente puede ser un buen juego. Ahora, vamos a ver cómo lo plantea el equipo local porque ya recientemente Pinto ha venido renovando sus jugadores, ha tenido variantes en el orden táctico, aunque para este juego parece que va a tener otra vez los cuatro defensas en el fondo. Obviamente Román, Matías de los Santos, Luis Pallares y Felipe Vanguero y en el medio campo volvería otra vez John Duque junto a Felipe Jaramillo que son los dos volantes digamos a los que más le tiene fe para el momento de retener el balón y de salir jugando. César Carrillo es un poquito más de ataque y podría no ponerlo. La baja, Santiago Montoya porque en el último partido se lesionó, en el último partido de Liga salió resentido de un tobillo y pues para este juego no podría estar. Su lugar lo tomaría Liser Quiñones que en Copa Colombia anotó un golazo. Y viene haciéndolo bien en Liga, hay que decir. Sí, y también Roberto Velar ya también está entrenando con el resto del plantel pero no podría ser, o sea, digamos que lo guardarían un poco para el siguiente partido y no sería titular pero iría al banco de suplentes. Qué buena noticia para los hinchas de Millonarios que ya está Velar recuperado porque se fue justo cuando estaba en Bena goleador. En su punto. Ahora hay que esperar a ver que Juan David Pérez se recupere porque es el único que falta y aunque tuvo un muy buen inicio de temporada varias lesiones lo han venido acortando y no ha podido participar. Sí señor, ese también un buen momento para el Junior, digamos que hemos criticado bastante lo que ha sido la presentación del Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores donde ya no tiene ninguna opción pero ocurrió que ganó en la semana en su último partido o en su penúltimo partido del grupo y le venció a San Lorenzo lo que en realidad con la actualidad de San Lorenzo tampoco es como para sacar carros de bomberos pero... Y la sufrió o sea, Junior llegó solo al pues en el primer gol que fue el primer gol también pues que anota en esta Copa Libertadores pues gracias a Michael Rangel pero le pesó o sea, llegó esa vez y le pesó pues le dio el balón a San Lorenzo y yo creo que eso es algo que debería pues cambiar Luis Fernando Suárez para este partido si busca clasificar ya que no está pues seguro en los primeros ocho. Sí señor, increíble que un equipo con esos recursos con ese banquillo con esa cantidad de alternativas no tenga gol uno no se puede creer lo que pasa y además uno mira la tabla en la liga y tiene 29 puntos básicamente está a casi nada de asegurar su presencia en la siguiente fase entonces si llama mucho la atención cómo cambia el equipo de una competencia a la otra una de las grandes críticas que se le hace a Luis Fernando Suárez en Barranquilla. Y son seis partidos seguidos empatando ojalá que y los últimos tres cero cero vamos a ver si en esta oportunidad si anota en Bogotá porque es una plaza que recientemente le dio bien yo recuerdo los últimos partidos cada bit sufre a Jimmy Chara y siempre creo que han tenido buenas actuaciones aquí en Bogotá que es como su segunda casa también ahora vuelve y empata y buenísimo porque empatarle al líder exacto y sumar 30 no está mal así es así que esa entonces es la realidad lo que vamos a ver en el estadio El Campín de Bogotá y a las seis de la tarde vamos a tener también otro partido interesante que cobró vida digamos después de lo que pasó en la semana seis de la tarde Huila versus Once Caldas este Once que con ese triunfazo contra el Deportivo Cali ha sumado 28 unidades decíamos tiene un partido más así que aquí no puede fallar contra Huila que en todo caso ha venido recuperando se ha venido haciendo daños puntualmente en distintos equipos de la liga así que vamos a ver cómo sale ese partido es buena hora y brisita a las seis de la tarde en Neiva entonces probablemente no se sufra tanto y a las ocho de la noche sí vamos a ver sufrir realmente al Cúcuta Deportivo un equipo que ha venido en caída libre literal en la liga ha tenido muchas dificultades después de que fuera el líder del torneo no ha tenido buen remate y por ahora está fuera de los ocho estos últimos resultados de la semana sacaron al equipo de Cúcuta de los ocho clasificados tiene 24 unidades todavía muy buenas opciones con nueve puntos en juego todavía hay mucho por decir y con 24 puntos digamos que sí hay una realidad de poder disputar el Cúcuta el tema es que arriba los de arriba no resbalen si no resbalan el que está afuera es Cúcuta a esta hora y lástima lo que pasó con el Cúcuta porque empezó una gran temporada uno pensaría que iba a ser el protagonista y definitivamente se cayó el equipo se perdió el goleador que era Jonathan Agudelo las variantes que buscó el gallego Méndez no funcionaron la verdad es que es increíble yo creo que yo pocas veces había visto que un equipo se cayera de esa manera en el fútbol colombiano iniciando tan bien y pues que en este momento ya estuviera casi por fuera de la tabla pues está por fuera de la tabla y casi eliminado sí pero digamos que también Cúcuta pues no depende de sí mismo está noveno a un punto de atlético nacional que es octavo pero en los últimos pues estos tres partidos que vienen digamos que enfrenta a rivales directos todo Lima que está en la parte alta de la tabla en la próxima fecha enfrenta a América que también está luchando que no está digamos listo para para los cuadrangulares y en la última enfrenta a Junior Junior no hay nada fácil tampoco exactamente son rivales directos pero todos difíciles pero digamos que tampoco están esos rivales pues listos necesita que digamos por ejemplo el tema de Junior que no sume antes de por ejemplo enfrentarse en la última fecha con Cúcuta para ver si de pronto se le hace no el milagro pero sí mejorar ese buen juego que le dimos el partido clave va a ser contra América sí para los dos así que pues también hay que esperar qué pasa con el Nacional América pero ahí va a ser yo creo que este partido va a definir uno de los dos eliminados de esa tabla de los ocho y mirando a todos los que tienen esta posibilidad de clasificar me falta aquí en esta tabla el Independiente Medellín no es deliberado realmente no se faltaba el partido de Medellín y Alianza que es el sábado a las ocho de la noche y me parecía importante referirnos al Medellín porque tiene veintiún puntos es verdad que le hizo daño no poder ganar el clásico porque esa era una de sus últimas cartas para intentar la clasificación pero también es cierto que como el Unión con veintiún puntos todavía dependen de un milagro esto entonces es lo que nos dice la realidad de nuestra liga vamos a ver cómo salen los partidos por supuesto que el lunes como decía Julián vamos a tener una cantidad de datos para analizar vamos rápidamente a cerrar esta conversación con la agenda de los partidos internacionales tenemos una definición de esas de infarto en la Premier League tenemos unos partidos bien importantes pero adelantémonos primero con los colombianos que van a tener acción vamos a tener el sábado a las seis y media de la mañana al Tottenham contra el West Ham puede ser que no definamos mucho pero hay un detalle importante el Tottenham donde no ha sido titular últimamente ni en Champions ni en liga Davinson Sánchez está físicamente bien es un tema de decisión del técnico Pochettino vamos a ver si esta vez tiene suerte pero en su rival está recuperado Carlos Sánchez me parece importante el momento en el que se recupera es un hombre que quiere estar en la lista de la Copa América que a propósito anunció durante la semana Carlos Queiroz que tiene la fecha para entregar la convocatoria el día 30 de mayo la va a entregar entonces todavía hay tiempo hay al menos un mes para un jugador que como Carlos Sánchez está volviendo de una lesión y quiere entrar a la lista dificilísimo lo tiene pero el regreso es importante de ver en la Premier League a las 9 y 15 vamos a ver qué pasa si por fin vamos a ver la fiesta del Barcelona en la Liga de España o no porque a las 9 y 15 tenemos ese partido atlético Real Valladolid y a la 1 y 45 precisamente el Barcelona contra el Levante esta es una cuestión de días de horas a ver cuánto se demora el Barcelona en ser campeón y está muy garantizado yo creo que le han dado muchas largas a eso por tema de que ganan y eso pero eso ya está asegurado para el Barcelona y vamos a ver más bien si se asegura el triple exacto qué tiene que pasar para que el Barcelona dé la vuelta olímpica que eso era lo que querían hacer hacerlo en su casa porque van a ser locales pues hay 9 puntos de diferencia porque en este momento el Atlético de Madrid tiene 71 unidades y Barcelona tiene 80 unidades entonces con 9 puntos de diferencia y 4 partidos por jugarse o sea 12 puntos si gana el Atlético de Madrid todavía no puede celebrar aunque digamos que sería casi obvio que va a ser campeón porque tendría que perder los 3 partidos siguientes y el Atlético de Madrid ganar los 3 partidos siguientes por goleada para ser campeón entonces si gana Atlético de Madrid todavía no hay celebración si empata o pierde ya hay celebración por parte del Barcelona seguro sin jugar sin jugar ok esto pasará entonces a la 1 y 45 de la tarde recuerden ese Barcelona levante por la definición de la Liga de España ni siquiera nos acordamos de hablar del Real Madrid porque hace como no sé cuánto que no estamos en la competencia y ustedes veían también en nuestro portal que teníamos 16 colombianos van a disputar desde este fin de semana la Serie A de Brasil es el torneo más importante allá se juegan muchos torneos pero este es el torneo de torneos en el fútbol de Brasil vamos a tener como les decimos 16 colombianos seremos el segundo equipo que más aporta jugadores a este torneo el primero con 18 jugadores es Argentina así que les estamos presentando ya nuestro portal a los que van a estar en competencia y a las 7 de la noche de ese sábado los tenemos la recomendación del Flamengo Cruzeiro no es para nada malo hay 3 colombianos en el Flamengo Cuellar Berrío y Uribe y vamos a tener en el Cruzeiro a un jugador de selección Luis Manuel Orejuela vamos entonces al partido o a la agenda más bien del domingo decíamos que la Premier League si está bastante más apretada cualquier cosita que pase cambia las realidades este viernes por ejemplo Liverpool goleó y con eso se puso 2 puntos por arriba del City pero el City el domingo a las 8 y 5 de la mañana va a visitar al Burnley no es el rival más terrible se anticipa una victoria sin mucho sufrimiento para el City pero es que la Premier es la Premier allá iba yo es la Premier y uno nunca sabe qué puede pasar allí 91 puntos para un equipo que no sea campeón sería muy triste sería muy triste todo el esfuerzo de Klopp y de los suyos está en la Premier League así que es así que está apasionante porque son 2 punticos no más como les decimos este es un partido importante para ver ustedes si tienen corazón rojo pues seguramente que van a estar haciéndole fuerza al equipo más débil de esta llave vamos entonces a las 11 de la mañana también vamos a tener un partido importante de Bundesliga otra liga que está apretadita todavía el Nuremberg va a recibir la visita al Bayern Múnich este viernes tuvo un golpecito en el entrenamiento James parece que no es nada importante el propio técnico dijo que no lo revisaron en el vestuario y que no había tenido mayor dificultad por un choque con un compañero pero parece que no es nada de gravedad esperamos que pueda tener acción el colombiano y a las 9 de la mañana vamos a tener les decíamos partido de Brasil Gremio Santos este también es chévere y en Santos tenemos colombianos pásense por Fútbol Radio y van a ver quién es quién en esta Serie A de Brasil para la tarde no los vamos a dejar aburrir porque vamos a tener esa copa de Argentina no vamos a tener presencia de River hombre cómo están de bravos en River con Santos Borrí están furiosos con esa última roja que se hizo sacar muy infantil hay que reconocer pero se la hizo sacar ese es el problema porque ya River está clasificado y podría tener dos fechas lo que significa que es la última de la fase de grupos de Copa Libertadores y la primera en los octavos de final sí están muy molestos ese partido entre Aldo Sivi y River va a ser a las 3 y 45 de la tarde y a las 6 de la tarde vamos a tener también colombianos Godoy contra Boca Juniors habló mucho parece Sebastián Villar y en la semana como que no le fue tan bien en su ex equipo el Tolima sí fue un 2-2 el que firmaron ambos equipos pero de él que se esperaba tanto pues más o menos pasó inadvertido y terminó robándose el show para la tribuna y especialmente para el invitado de la tribuna que era Carlos Queiroz el arquero Montero esto entonces es lo que nos ha dejado la semana de fútbol y sobre todo lo que nos espera en la agenda del fútbol ya saben ustedes que todas las alineaciones los detalles las transmisiones minuto a minuto todo lo que ustedes necesiten saber de la fecha 18 y de todo el fútbol que nos viene en el fin de semana lo van a encontrar como siempre en www.futbolred.com a ustedes señores muchas gracias por su tiempo y a ustedes del otro lado como siempre mil gracias por su compañía Contraataque toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red y el mundo que nos ha dejado que nos ha dejado